La primera vez te dice, ¿estás seguro? ¿Vamos? Vamos. Vestida de blanco, sentada en el puente, leía novelas y versos de amor. O si no miraba la espuma que hirviente, cantaba en la estela del viejo vapor. En noches serenas, soñando a Milano, ríos de luna y en sueño a los dos. Sus ojos miraban el cielo estrellado, pensando en el puerto del último dios. Pasaje de arrobia, de un viaje lejano, un día embarcante en un puerto gris. ¿Por qué nos quisimos, cruzando el océano? ¿Por qué te quedaste en algún país? Aun cuando la vieja, novela que un día, dejaste olvidada sobre mi sillón. Escrito en la tapa, tu nombre María. Después una fecha, y un cuento dolor. Aún vives y sueñas, quizás hayas muerto, pero mi nostalgia romántica y gris. Espero encontrarte soñando en un puerto, bajo el claro cierre de un dulce país. Te amaba y te fuiste, seguí en Navigo, con mares de bromas y puertos de sol. Tu sombra lejana, quedó al lado mío, un sueño de esperanza y un verso español. Pasaje de arrobia, viajera perdida, que aún tiene un puerto, lejano se fue. Lejante una extraña, nostalgia en mi vida. Acaso no sabes que yo te lloré, me da su perfume, tu blanco pañuelo. Tu nombre María, me da su canción, refleja en tus ojos la luz de otro cielo. Te llevo en el barco de mi corazón. Te llevo en el barco de mi corazón.